El contenido de este correo, perdón, ya lo mostraste en el pago, súper importante. Tienes que moverlo a tu buzón de entrada para que el link que aparece aquí se pueda habilitar. Puedes hacerle clic al link. Si no, no vas a hacerle clic, no vas a hacer nada. ¿Qué vemos aquí? Sí, el link importante, el mensaje que dice, si no has solicitado que realicieras tu clave, o sea, este correo, lo obvias. Pero mucho cuidado, si lo ves aparecer mucho, quiere decir que hay alguien que está intentando apoderarse de tu cuenta. Nos contacta a nosotros o realmente tú debes entrar y cambiar tu clave. Al hacerle clic, vas a ver una pantalla, se va a abrir tu navegador y te va a ir a una pantalla en donde vas a poder digitar nuevamente. Vas a digitar, perdón, una contraseña y redigitarla. Igual que como lo creaste en la pantalla de registro, esto es la nueva contraseña que deseas que se registre. Las reglas para esta contraseña son las mismas que hablamos en la pantalla inicial. Por eso son mínimo ocho caracteres y deben contener una letra mayúscula y un número. Igualmente, mientras no termines con eso, el campo no se pone, no cambia de color de rojo. Igual, en confirmar contraseña, no se cambia si las dos contraseñas no son iguales. Al hacer clic en restablecer contraseña, listo. Esta es tu nueva contraseña y vas a poder entrar ahora sí al sistema para entrar, para acceder a tus servicios. La otra opción es más rápida, no tienes que estar perdiendo un correo ni buscarlo, pero vas a tener que hacer clic en la opción de la derecha, que es preguntas de seguridad. Vas a tener que nuevamente contestar las preguntas. El proceso es similar al que hiciste con el registro, te hacen tres preguntas. Ninguna de esas es una opción válida, si no ven la opción correcta listada. Y igual tienes dos opciones o dos oportunidades por día o tres días para realizarlo. Y ahora sí, tienes tu nombre de usuario y tienes tu contraseña para entrar. Ya puedes entrar. Renato, disculpa, queremos recordarle a todos los ciudadanos que no se preocupen porque esto lo vamos a dejar guardado en nuestra cuenta de Facebook, YouTube e Instagram, así que para que puedan hacer sus pasos con calma luego de esto y puedan ver las pantallas completas. Recuerden, arroba IG de innovación en todas las cuentas. Continuamos, después la propaga. Sí. Ahora sí introduces de nuevo la contraseña, introduces el usuario de contraseña y entras. Ahora, tiene la pregunta realmente. ¿Cómo cambios de ti? Sorry, tienes que entrar nuevamente. Si te saliste, entras nuevamente. panamadigital.gob.pa Menú de servicios, opción mi billetera. Nuevamente, digitas el número de cédula. Introduces el usuario y la contraseña, el nombre del usuario y la contraseña. Presionas iniciar sesión. Estás dentro del portal. Tenemos la vista del portal dentro de un navegador y desde un celular. Si vemos, igual aplica las diferentes opciones. Tenemos las opciones de el beneficio arriba. Puede ver el historial de las transacciones que se han realizado con tu beneficio. Anteriormente tenías que llamar al 311 para hacer esto. Lo puedes hacer tú directamente. Premicia, pagos y recarga. Nuevas funcionalidades que vamos a tener para ti. No voy a entrar en más detalles todavía. Si lo llamamos para otro webinar. Para el webinar. Vamos a tener más informaciones para ustedes. Y finalmente vamos a llegar al perfil. En el perfil va a estar tu información. ¿Esta información cuál es? Entonces, entrando al perfil, ves tu información, puedes cargar tu imagen, como todo hoy en internet, tienes que tener presencia. Ves información tuya, el nombre, el apellido, ves tu correo electrónico, que es el que utilizamos para enviarte la información, y tu teléfono. También tienes opciones de cómo trabajar. Entre ellas, puedes cambiar el PIN, cambiar contraseña y restablecer el PIN. Tú puedes cambiar tu contraseña sin hacer otro paso. Otro paso es cuando estás afuera de tu casa. ¿Sí? Te quedaste afuera y querías recuperar la llave. Aquí ya estás dentro y vas simplemente a cambiarla. ¿Por qué? Porque sospechas que alguien está entrando a tu cuenta. Cambia tu conocimiento. Pero eso no es lo que tú vas a hacer ahora mismo. Ahora mismo vamos a ver PIN. Para PIN tenemos dos alternativas y las separamos precisamente para hacer la vida más fácil. Una de ellas es cambiar PIN y la otra es el restablecerlo. ¿Cuál es la diferencia? Cambiar PIN es la persona que sabe su PIN, pero quiere cambiar. Tienes que introducirlo para validación y el viejo y entonces introduces el nuevo. El segundo es restablecer el PIN. Ese restablecer el PIN lo que va a hacer es enviarte una información, enviarte un PIN a ti, generar un PIN y enviártelo al correo electrónico que tienes almacenado. Quizás hasta lo más fácil cuando estás en la pila, la gente se te pone ansiosa, necesita, bueno, listo, recibe el PIN, ve el correo electrónico, ya de una vez lo utilizo en el sistema. Como mencioné, al hacer clic en restablecer PIN, en la opción que está aquí, introduces la contraseña. En ese momento, una vez introduciste la contraseña y siempre y cuando esté validada, se pone en azul el botón que está aquí ahora mismo en gris y que dice restablecer PIN. Mientras él no esté en azul, la contraseña NO FUM, no está funcionando. Y al terminar con eso, va a recibir un correo electrónico. Este correo electrónico, recordemos, lo inclinamos aquí un momento, si es la primera vez, lo tienes que ir a buscar en la carpeta de SPAM o de NO DESEADO. O NO DESEADO. NO DESEADO. Sí, esa es una de las muchas preguntas que estamos viendo, que no les llega el correo con el link. Ya saben que deben buscarlo en NO DESEADO o SPAM. NO DESEADO. Y más importante, tienes que moverlo a la carpeta de entrada para que se habilite el link. En este caso, no tienes que hacer clic en ningún lugar. ¿Por qué? Porque ya ves que le dice directamente cuál es el número de PIN que puedes utilizar. Ese PIN, ya puedes usarlo en el supermercado. No hay problema, puedes usarlo de una vez y queda registrado. No recomiendo estar haciendo esto todos los días. Como en todos lados, el mucho cambio te puede llevar en red, por lo cual lo ideal es que mantengas uno, lo conozcas, utiliza técnicas de memorización para que puedas tener acceso y llevarlo contigo sin mayor cambio. Creo que eso es. Aquí tengo una de las preguntas que dice, ¿qué hacen los que tienen cédula E? ¿Pueden crear su PIN si son beneficiarios? La respuesta es sí. El que tiene cédula E, 100%, existe en el sistema, es lo principal. Tiene que buscar entre el drop-down, la letra E. Entre las opciones. Y puede llenar el resto de los campos como le aparece en su cédula. Recuerde, el guión es el que te va a guiar, porque viene E, guión, las que he visto dicen, por ejemplo, 8, guión, y tiene como 5 dígitos. Súper importante porque esa es la división que te hace la diferencia acá. Ok, bueno, queremos recordarle nuevamente a todos los ciudadanos que nos pueden, después de esta transmisión, pueden buscarnos en Facebook como Arroba Aigen Innovación, en Instagram y YouTube, en donde van a poder encontrar todo completo con las pantallas y podrán sacar su PIN paso a paso, sin apuro, sin corredera, viendo el video de, obviamente, este live. Bueno, pueden seguir también las cuentas de Arroba Aigen Innovación, en donde día a día estamos subiendo tips para que puedan crear sus contraseñas, puedan crear sus PIN, también de cómo crearlo, cómo cambiarlo, y al mismo tiempo estamos publicando la cantidad de comercios. Hoy en día hay más de 120 comercios que ya aceptan PIN de Vale Digital. ¿Algo más que quieras adicionar? Porque ya creo que nos estamos pasando el tiempo. Sí, estamos divirtiéndonos. Realmente, de la experiencia que hemos tenido, es muy importante, uno, recordar el PIN. Es un elemento nuevo, sé que para muchos es nuevo, pero utilizar las técnicas de memoria, asociándolo a algo que ya saben, te va a hacer de mucho valor. Y eso, del valor del PIN en el valor de tu beneficio, es valor para ti. Así que... Gracias, Renato. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, está de más que, en caso de requerir mayor información, pueden llamar al 311, acercarse a cualquiera de las hipoplazas a nivel nacional, en donde un facilitador les puede orientar para poder cambiar o crear su PIN. Recuerden que esto va a ser todos los martes, nos pueden seguir en todas las cuentas, para ver más sobre todo esto que viene del PIN. Muchas gracias a todos por su tiempo. Y recuerden que después de esto, todo el video va a estar en arroba y de innovaciones. Facebook, Instagram y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!